Todo dispuesto, 6 Rochi ya, 7 Torros y 9 Riso Eñayac. Se da la alargada a esta quinta y última carrera de hoy de la jornada nocturna. Premio Navi Copi con 1.800 metros y Chalice en primera posición junto con Torrox. Por el exterior No Nines, cuarto de azul el favorito Dean de rojo y blanco Galopa Ardales. Sexta posición para Homero Dean y cerrando el grupo de participantes veíamos también a Blackberry Boy junto con Riso Eñayac. Va Torrox en primera posición en su estilo habitual cogiendo la punta y marcando el ritmo. Primero Torrox, segundo Chalice, tercera posición para No Nines junto con Ardales que ahora gana posición y gana plaza. Se sitúa bien No Nines, se sitúa bien Ardales. Dean va cuarto, empieza ya siendo un poco movido. Viene de negro Blackberry Boy y se va quedando ya Homero Dean y más atrás cerrando el grupo el número 6 de Rothschild Jack. Primera posición para Torrox, seguido de Chalice. No han variado las dos primeras posiciones desde el inicio de la carrera. Primero siempre Torrox y Chalice, primero y segundo. Primero Torrox, segundo Chalice, tercero Ardales. Dean que ya tiene problemas, Dean que va siendo movido. Por el exterior No Nines y Blackberry Boy que ahora quiere hacerse un hueco. Se sitúa en cuarto lugar, quiere hacerse un hueco. Ahí se abre por el exterior Blackberry Boy. También Dean, se va quedando Torrox, Chalice pasa a la primera posición de nuevo. Primero Chalice, segundo Dean, tercero Blackberry Boy. Se va quedando Torrox, Chalice en primero. Primero Chalice, segundo Dean, tercero Blackberry Boy. Viene más hacia atrás y se va quedando también No Nines. La lucha sigue siendo entre Chalice y Dean. Viene Dean con fuerza. Chalice y Dean, Chalice, Dean. Blackberry Boy, Chalice y Dean. Chalice, Dean, Chalice, Dean y Chalice. Dean se pone primero, pasa Dean a la primera posición. Va a ganar, vaya carrerón. No está parejado, ganó, 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 ganó. Ganó Dean, segundo Chalice y tercera posición para Blackberry Boy. Madre mía, qué buena monta de Borja Fallos.